Agüe mi corazón, agüe 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 me se perdon, me se perdon Agüe mi obsesión, agüe 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 dale campeón Agüe mi corazón, agüe 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 me se perdon, me se perdon Agüe mi obsesión, agüe 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 dale campeón Agüe mi corazón, agüe 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 me se perdon Agüe mi obsesión, agüe 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 dale campeón Agüe mi obsesión, agüe 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 agü ¡Gracias!